Música Música Suelta el ritmo 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 Porque vinimos a paricial y no pa' dormir Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Morena, pasando conmigo Que queme lo Ponle fuego Ponle fuego Así que dale Así que dale Así que dale Así que dale Baby hoy no vamos a dormir Baby hoy no vamos a dormir Y nosotros le pillamos porque no me dio la gana baby hoy no vamos a dormir Pon, pon, pon calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista frente a lo que sea I like you boom boom girl Ya vi que estás solita Acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Degollarte mami Es el rompante A mí me gusta Que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta A mí me gusta Que me dejan postilla Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero más un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoque facilito me le juego Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdas si no estás conmigo Despacito Quiero lesionarte a besos despacito Tormo en las paredes de tu laberinto Que cierre tu cuerpo todo un manuscrito Levántate, ponte hyper Préndete, sácale chispa Al estarte Péndete en fuego Como un lighter Sacúdete el sudor Como si fueras un wiper Que tú eres callejera Este es my car Apérete Vete, salte del closet Estápate Quítate el esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete Sácale chispa Al estarte Préndete en fuego Como un lighter Sacúdete el sudor Como si fueras un wiper Que tú eres callejera Street Fighter Tapate 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 Ponte hyper Tapate 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 Street Fighter Now throw your hands up Shake them hips girl Now drop it down low Tapate Tapate acon Tapate 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 Lay Tapate Tapate Ten Tapate Grab Maybe 达 An Tapate 金 Cr earned ести Play Gan Alt Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, el sol no empieza, mueve la cabeza, danza tu duro. ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y neto te convierte en piedra. Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza tu duro, no te quite ahora, el sol no empieza, mueve la cabeza, danza tu duro. ¿Quién puede domar la cabeza, mueve 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 la cabeza. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, vamos con él, ritmo a cintura, rodilla, al piso, va y va a ser lindo Vanvo con él, ritmo a cintura, rodilla, al piso, va y va a ser lindo Dito está como como está, como para rumbear, pa pasarla caliente, de toda mi jefe No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puedes darme